La cultura de los videojuegos se ha convertido en una industria que mueve millones de dólares en todo el mundo. Por eso, en la revista Ciudad Nueva de este mes, compartimos la palabra de especialistas y testimonios de jugadores profesionales y niños que nos ayudan a comprender una actividad que nace como un entretenimiento, pero que en muchos casos con el tiempo se vuelve un trabajo. Ante esta realidad, es necesario poner luz sobre la necesidad de un equilibrio en el uso de los videojuegos, atendiendo riesgos y beneficios, y la importancia del acompañamiento de los adultos en una cultura que crece vertiginosamente. Ingresa a www.revistaciudanueva.online, disfruta la revista y acompáñanos para que este mensaje llegue cada vez a más personas. Gracias por ver el video.